Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llevan Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que la noche sin ti duele Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Y con la nota rápido nos dieron las tres Cosi defy. ¡Quédate la noche sin ti duele! No hay otra vez Dime, beba, fecha y ahorita mejor nos dieron las tres Y nos fuimos en un poco más que el reto Y nos fuimos en un poco más que el reto ¡Ch no más que el reto! Quédate la noche sin ti duele! Quédate la noche sin ti duele! Chiel a lo en principe, pero ahora sí no le llevan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!